¡Ah, la primerita embajada! ¡Ah, la primera 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 embajada! ¡Arriba el cielo! ¡Ah, la primera embajada! 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 La pobrecita se había creído que era desierto La pobrecita se había creído que era desierto Que era desierto, negra consentida Tal vez te quiera después de esta buena otra vida Tal vez te quiera después de esta buena otra vida Tal vez te quiera después de esta buena otra vida